Música Mi nombre es Diego Lozada y en el momento estamos en un invernadero, este invernadero es del cultivo de tomate hidropónico, un cultivo de tomate hidropónico indeterminado, el cual pudimos desarrollar con la Asociación de Discapacitados del Municipio de Puerto Rico, que fue financiado por un crédito, una línea de crédito con el Banco Agrario, en conjunto con el Municipio de Puerto Rico. Fueron 50% y 50% de los aportes, el cual estamos inmensamente agradecidos con el Banco Agrario por este aporte, por esta financiación que nos ha realizado. Son 2.200 plántulas que tenemos sembradas aquí ya en desarrollo en esta producción, la cual esperamos nos brinde y nos genere los ingresos y las alternativas de ingresos a esta población con sus limitaciones.